Gracias. Bueno, Héctor, soy Héctor Mariano, ingeniero en electrónica, y el día de hoy vamos a platicar sobre la derivada implícita. Esta presentación la hacemos con el maestro Ignacio y yo. Adelante. Bueno, palabras claves, algunas palabras claves que hacen referencia a este tema son derivadas, derivadas implícitas, funciones, variables, variables dependientes, independientes, las relaciones, lo que es diferenciación, lo que son ecuaciones, y bueno, ahí estamos incluyendo la ingeniería en plásticos, que es la materia que tenemos, bueno, la carrera que estamos aquí, en este, en la UAP, y en las dos universidades, la Universidad Tecnológica de Tula y la Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante, por favor. Bueno, 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 este, como introducción, nosotros sabemos que dentro del cálculo manejamos funciones y básicamente tenemos dos tipos de funciones, las funciones que se llaman explícitas, que regularmente es cuando tenemos la variable independiente despejada, o sea, y igual a una función de x, y las funciones implícitas, donde en este tipo de funciones tenemos del lado izquierdo de la ecuación tenemos la variable x, la variable y, o la variable... Perdón, perdón, la variable este... Bueno, tenemos la variable x, la variable y, ahorita les digo los nombres, y del otro lado la variable independiente e independiente, y del otro lado pues las dos... Entonces, cuando se trata de derivar, nosotros podemos derivar de forma explícita, cuando tenemos y igual a una función, o en dado caso de que no se pueda despejar de manera adecuada la variable dependiente, tendríamos que derivar de manera implícita, entonces, ¿cómo es que derivamos de manera implícita? A continuación vamos a ver ciertos pasos que debemos de considerar. Este, la siguiente, por favor. Bueno, paso número uno, hay que identificar el problema. Esto de identificar el problema, básicamente lo radica en que tenemos, si la función es explícita, pues no hay ningún problema, aplicamos directamente las reglas de derivación y obtenemos el resultado. Pero si es implícita, tendríamos que ver si esta función se puede despejar de manera sencilla la variable dependiente. Si no se puede despejar de manera sencilla la variable dependiente, pues lo que tenemos que hacer es simplemente derivar implícitamente. La siguiente, por favor. Es implícita la diferenciación. Tenemos que aplicar la derivada tanto como la diferenciación. Lo que tenemos que hacer en este paso es, tanto del lado izquierdo de la igualdad como del lado derecho de la igualdad, derivar ambas partes. Respecto a la variable independiente, tenemos que hacer esa derivación. Bueno, ya que aplicamos la derivada del lado izquierdo de la igualdad, derivar ambas partes. De la igualdad, pues tenemos que aplicar las reglas que ya conocemos, las reglas de derivación estándar que ya conocemos a ambos lados de la ecuación. Aquí es importante tener una cuestión siempre que tenemos la ecuación que vamos a derivar de forma implícita, que es de manera importante siempre las constantes mandarlas del lado derecho de la ecuación y ya después de eso aplicar las reglas de derivación. Cuando no tenemos una constante como tal sola, pues aplicamos sin ningún problema las reglas de derivación. Y ya para terminar, la siguiente, por favor. Pues entregar la solución siempre va a ser la derivada de y respecto a x igual a lo que nos apareció o el resultado de la derivada. Siempre vamos a hacer esa, vamos a entregar esa respuesta. Regularmente cuando derivamos de forma implícita, pues nos salen ciertos elementos de la ecuación que tienen a la derivada de y respecto a x. Entonces cuando tenemos esa situación, pues hay que factorizar todo lo que tenga la derivada de y respecto a x, lo pasamos del lado izquierdo de la igualdad y los demás elementos los pasamos del lado derecho de la igualdad y luego nada más despejamos la derivada de y respecto a x y ahí estaríamos entregando el resultado.